Trump escribió en su plataforma True Social que había sido citado a comparecer en el Tribunal Federal de Miami en martes, pero que es inocente. Una fuente anónima dijo que Trump se enfrenta a siete cargos criminales. Es el primer expresidente de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales federales. Aún no está claro a qué cargos concretos se enfrenta Trump. Este nuevo caso es otro revés legal para Trump en su intento de recuperar la presidencia de Estados Unidos el próximo año. El pasado agosto, los investigadores incautaron unos 13.000 documentos en la finca Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida. Cien de ellos estaban marcados como clasificados, a pesar de que uno de los abogados de Trump había dicho previamente que todos los registros clasificados habían sido devueltos. CGTN en español.